De nuevo, un video de seguridad muestra un robo en un establecimiento en Barranca Bermeja. Esta vez, el hecho se registró en un negocio ubicado en el sector del barrio Torcoroma. En las imágenes se observa cómo el hombre, quien aparentemente ingresa al baño del lugar, rápidamente entra al pequeño local, del que retira un artículo en el que, según su propietario, se encontraba el dinero que fue robado. Asegura esta persona que fue millonaria la suma robada del lugar por este hombre que de manera descarada regresa al baño para luego seguir tomando normalmente su bebida en el mostrador y disimuladamente abandonar el sitio. Los hechos sucedieron en un pequeño kiosco ubicado a los alrededores de la plaza de mercado Torcoroma. Ahora, por medio de las imágenes de la cámara, buscan reconocer al ladrón y así las autoridades lograr dar con su ubicación.